Aquí va el código. Los congresistas del Partido Conservador que respaldaron la reelección de Juan Manuel Santos almorzaron hoy con el jefe de Estado. El motivo, pedirle que permita que los conservadores que no apoyaron su campaña y que estuvieron al lado de Oscar Iván Zuluaga, regresen a la unidad nacional. Según los congresistas, a Santos la idea les sonó. También los parlamentarios le pidieron que mantenga en el gabinete como cuota al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Pero el presidente les dijo que de nombres no quiere hablar. Solo pensará en el nuevo gabinete después del mundial. Nuevo cambio de imagen por los lados de Roy Barreras. Mírenlo. Esta imagen la subió a su cuenta de Twitter. Nos contó que el cambio extremo obedece a una preparación física y espiritual para afrontar los nuevos retos que le esperan en el Congreso. Recordemos que Roy estuvo en el Tíbet. Y algo que no se vio ayer en el homenaje a nuestro arquero Farid Mondragón. Después de romper el récord como el jugador más veterano en una Copa del Mundo con 43 años, fue a buscar a sus hijos que estaban en la tribuna para tomarse una foto con ellos en la cancha. Pero dos delegados de la FIFA no lo dejaron. Asuntos de protocolo por lo visto. Y ahora miren esta escena en el partido entre Argentina y Nigeria. El jugador argentino Ezequiel Lavessi terminó mojando a su técnico Alejandro Sabela. No sabemos si por accidente o de manera intencional. Claro que el jugador afirmó lo siguiente. Lo vi demasiado nervioso. Tenía que descomprimir un poquito. Y el recomendado de código. El poder de escuchar. La clave del éxito en la actualidad de Ismael Cala. Un libro sobre temas de liderazgo, éxito y crecimiento. Mañana jueves en el Teatro Mayor Cuyo Mario Santo Domingo estará el periodista cubano en una conferencia de lanzamiento. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí esta emisión de noticias. Buenas noches.